Cambiaron las cuatro paredes por el aire libre y la comodidad de sus consultorios por la sencillez de unas mesas y sillas. De esta manera los médicos de salud del hospital Marino Molino en Comas atendieron a los pacientes que acudieron a las consultas externas. Hemos querido paliar un poco el déficit de la consulta externa atendiendo asegurados en las especialidades de pediatría, medicina, hostalmología, ginecología. Aunque sin camillas e implementos necesarios, médicos de distintas especialidades atendieron a ancianos y a niños en su mayoría. La luz natural bastó para verificar radiografías. Está muy bien, ojalá que no nos saquen de aquí, ni siquiera por lo menos tenemos algo de que poder atender a los niños que estén enfermos. Pese a los esfuerzos no todos pudieron ser atendidos. La hija de Irma Mendoza sufrió un derrame facial y hasta ahora no tiene cita para neurología. Solo por emergencia y medicina externa. No hay atención más. Tiene que sacarle una tomografía. Un derrame facial. El trabajo de ella está en peligro porque le pide el descanso médico. La queja es de que a una persona que ha estado con bandil blanco, que también está enferma como yo, le han atendido, le han dado un adicional y a mí no me han atendido. En el hospital Sergio Bernales del Minsa, en Coyique, la demanda de emergencias y consultas aún no sobrepasa el número de médicos.